Ataque de ecologistas contra la Mona Lisa, el cuadro más famoso del mundo. Dos activistas lanzaron sopa el domingo contra el cristal blindado que protege a la obra de arte, que está en el Museo Louvre en París. La acción fue reivindicada por un grupo francés llamado Respuesta Alimentaria, con la intención de promover el derecho a una alimentación sana y sostenible. ¿Qué es más importante, el arte o el derecho a una alimentación sana y sostenible?, cuestionaron las mujeres. La obra no sufrió ningún daño, según el museo. La sala donde se expone el cuadro fue reabierta a los visitantes, después de haber permanecido cerrada durante aproximadamente una hora. El cuadro, conocido como La Gioconda, y que se exhibe tras un cristal protector desde 2005, ya fue víctima de actos vandálicos en varias ocasiones. Gracias por ver el video.